Me aburre tanta gente, que empujan, que vienen, que van, entonces no voy a las rebajas. Pero bueno, está bien, quien tiene tiempo, es una forma de pasar el rato también, además. Porque nosotras viejas ya pasamos el rato muy poco. Usted prefiere comprar cuando realmente es necesario, ¿no? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Ahora, puede haber una cosa que evidentemente digas, oye, qué bonito, cómo me va. O un regalito pa' miento, o qué sé yo. Porque las rebajas a mucha gente le soluciona el problema. Cuando me hace falta la ropa, la compro. Mientras tanto, nada. Quiero que se le haga un dinero a lo tonto. Y que hay otras personas igual que le hacen más falta. ¿Intenta siempre buscar descuentos importantes o algo por el estilo o no? A veces sí, a veces no. Pero vamos, que no es el periodo de rebajas lo que le condiciona ir a comprar. Usted compra cuando quiere. Pues sí, sí. La verdad que no, ya no existe. Es que pone prendas que son del año que la pongo. Así que nada. ¿A usted no le condiciona nada el periodo de rebajas? ¿Compras cuando quiere? No, yo compro cuando necesito y punto. No, porque están todos los días. ¿A ti te condiciona algo el periodo de rebajas o compras cuando quieras? Ah, lo quiero. Pero eso sí, ¿intentas buscar de vez en cuando algún descuento? Sí, 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 sí. Alguna vez sí, pero cuando me apetece. Yo en este momento me meten rebajas, no me hace falta, pues no voy a estar de rebajas. Sino cuando lo necesito. Claro. ¿Y buscas más en tienda física o comercio online? Me gusta más en tienda física, pero si no encuentro eso, me lo también con comercio online. No existe ya. Existe ya desde diciembre hasta, desde el Black Friday hasta no sé cuándo, sí. Empieza ya mucho antes que antes, sí, sin duda. ¿A usted le condiciona el periodo de rebajas o compra cuando quieras? No, compro cuando necesito una cosa que comprar y el precio, en fin, sí, pero no, no. No me condiciona. ¿Y prefiere la tienda física o comercio online? Física, sin duda. Hay rebajas todos los días, casi todo el... en Internet suelen salir cada mes o así, y eso. ¿A ti te condiciona algo el periodo de rebajas o compras cuando quieres? Suelo comprar cuando quiero, pero el de rebajas, pues un poco más. Al final suele haber más rebajas y sí, en principio sí. ¿Y prefieres tienda física o comercio online? Depende. Suelo preferir la tienda, me gusta tenerla al momento, pero es verdad que hoy en día online es mucho más fácil. Vas a recogerla a la tienda, yo prefiero ir a recogerla a la tienda, que me lo traigan a casa y... No me condiciona realmente, eh, o sea, hago como un planning y digo, bueno, necesito esto, lo valoro, voy y miro y si está aceptable el precio puedo comprar, pero no me condiciona, eh. ¿Y prefiere tienda física o comercio online? Yo tienda física por edad, a ver, por tradición y... es así.